Mi ex terminó con su novia para andar conmigo, pero al final regreso a buscarla. Para esto yo me fui del estado, me mudé, pero dos años después regreso y la verdad no sé cómo, pero él fue el primero en enterarse en que volví y pues me buscó, güey, ¿por qué quién no me buscaría? Y me empezó a tirar la onda como si nada hubiera pasado, de verdad. Para esto yo ya había intentado algo en un pasado, de que con él, pero no había funcionado porque él tenía novia. Y no me dijo, güey, o sea, yo me enteré mucho después y por otras personas. Y me empezó a tirar la onda y pues yo se la seguí porque pues yo la verdad no seguía queriendo. Güey, hablábamos 24-7 de que llamabas todos los días, a todas horas, y no solo eso, sino que también salíamos todos los días. Él venía a verme a mi casa, toda mi familia ya lo conocía, y yo siempre les hablé bien de él. Entonces me pide que sea su novia, pero güey, para esto, un día antes de que eso pasara, sus amigos me dicen de que, oye, es que este güey tiene novia. Y yo le dije de que, oye, qué pedo, tus amigos me andan diciendo que tienes novia, o sea, ¿qué onda? Y me dijo, pues sí, pero ya no estamos bien, o sea, lo aceptó. Este vato me dice que yo voy a dejar a mi novia por ti, y quién sabe cuántas más mentiras, güey. Pero bueno, pues sí la dejó, y anduvo conmigo. Pasó una semana desde que me pidió ser su novia y se fue de viaje. El primer día todo bien, hablando como siempre. El segundo día me contestó hasta en la tarde, y nada más me puso hola. Y ahí yo dije, algo está pasando. Entonces le pregunté a sus amigos qué traía, porque para esto se fue de viaje con sus amigos. Y me dijeron de que, ¿cómo? O sea, pues ayer estuvo hablando toda la noche contigo, ¿no? Güey, estuvo hablando toda la noche con su ex. Y ahí voy yo a enfrentarlo otra vez. Y me dijo, creo que deberíamos de empezar a ser amigos, creo que sería lo mejor. Yo destrozada. Y pues no le quise insistir, no le dije nada y como que así quedó. Entonces llega de que a la ciudad, o sea, se terminó su viaje, y va a verme a mi casa. Y yo no lo quería ver. ¿Con qué cara te atreves a venir a mi casa? Al final salí toda enojada, güey, y le pregunté muy amablemente, ¿qué quieres? Para los que no saben, mi mayor sueño siempre ha sido tener un canal de YouTube. Siempre he querido ser YouTuber desde que tengo memoria. Obstáculo, las burlas de mis amigos. Pero en primero de secundaria dije, no me importa si se burlan de mí, voy a crearme mi canal. Y lo hice en vacaciones. Y les juro, yo estaba re feliz haciendo mis videos en YouTube. En vacaciones. Porque cuando volví al colegio, empezaron a molestarme horrible. Un dato importante. Yo en mi canal de YouTube, en todos mis videos, siempre decía, espero que estén súper, 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 súper. Y eso fue lo que mis amigos tomaron para burlarse de mí. Cuando regresé al colegio y pasaba por el costado de alguien, me decían en coro, súper, 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 súper. Y yo sé que para ustedes tal vez es algo simple ya, pero a mí me fastidaba demasiado. Una vez me puse a llorar por eso. No solo eso, sino que para burlarse de mí, en conjunto, en dos salones donde yo no estaba, pusieron mis videos en pantalla grande, en delante de toda la clase. Y todos se burlaron de mí, en coro. Luego mis amigas me contaron y decidí cerrar mi canal. Esto ocurrió en el colegio. Yo no era de clase y me fui al baño. Cuando llegué al baño me encontré una niña llorando en el suelo. Yo le pregunté qué le pasaba, obviamente, porque me preocupaba bastante. Ella me dijo de que se sentía bastante mal porque se había enterado de que un grupo de chicos la estaba calificando a través de una lista. Y que ella tenía puntajes muy bajos. Y que eso le afectó bastante. En ese momento me llené de la real impotencia. Le dije que se levantara, le di un fuerte abrazo. Y le dije lo hermosa que era y que números no la distinguían. Luego regresé a mi salón y en todo el camino no dejé de pensar en eso. Cuando llegué al salón le conté a todos mis comuniones de clase sobre mi amiga que había encontrado en el baño. Muchas niñas se conmovieron. Los niños hicieron su cara de shock. Ni sé por qué, porque ellos también lo hacían. Yo sabía que los niños no me iban a escuchar. Así que les hice un discurso a mis amigas. Les dije. Todas las chicas que estamos aquí no necesitamos opiniones de los demás. Solamente necesitamos nuestra opinión. Necesitamos mirarnos al espejo y decirnos lo preciosas que somos todos los días. Para así creérnoslo. No esperemos a que alguien más nos diga algo lindo. Nosotras mismas lo podemos hacer entre nosotras. A mí también me han dicho cinco veces fea. En un solo día. ¿Pero qué me importa? Si yo siete veces al día me digo hermosa. Luego de que mi mejor amigo igual se haya comido el papel con toda nuestra conversación, el profesor le siguió pidiendo el papel. O sea, que lo escupiera. Entonces mi amigo agarró, sacó un chicle de su bolsillo, se lo comió junto al papel que tenía en su boca, porque no se lo comió en sí, o sea, no lo pasó. Lo tenía en su boca. Y lo mezcló el chicle y el papel con nuestra conversación en su boca. Y se lo dio el profe. En la mano. O sea, toda la bola alimenticia que había formado con el chicle y el papel que tenía en nuestra conversación, se lo dio el profe en la mano. Y el profesor se molestó demasiado. Y también se avergonzó un poquito. Y como el profesor tenía la tez clara, se notaba lo rojito que se había puesto. Pero así demasiado. Y la mandó a dirección. Ahí la mujer le empezó a dar un sermón de su vida. Lo suspendieron dos días. Y todo porque mi mejor amigo no quería entregar el papel donde estaba nuestra conversación, que era muy privada para mí. O sea, asumió un castigo para no perjudicarme a mí. ¡Qué lindo! Yo, en uno de los recreos, fui a la cafetería de mi colegio a comprar un chaufita. Porque ya saben que mi otra pasión, aparte de grabar TikToks, es... ¡Nyom, nyom! Comer. Entonces yo compré mi chaufita, salí de ahí, normal, y me encruzco con dos chicas. Y ellas empiezan a susurrar y a hablar sobre mí. Yo escuché que dijeron esto, ¿ya? Ay, mira, qué asquerosa. Comiendo más comida. Oye, que no se ha visto. Ya está bien cuadrada. ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! No te burles, soy así. ¡Ja, ja, ja! Ella sabrá que está gorda. Y aproveché lo último que dijo la chica, ya que en ese momento yo les toqué el hombro y ahí se armó la cosa. Y les dije, muy civilizadamente, ¿pueden dejar que coma mi comida tranquila? Sí sé que estoy cuadrada. Par de tontas. Ya que tengo un espejo en mi casa. El cual me permite ver mi reflejo. Y por si no sabías, no me fastidia lo que miro en el reflejo. Más bien, lo amo y lo acepto. Y lo que verdaderamente me da asco son los comentarios que haces respecto a mi físico. Y si bien es cierto, no me afecta. Porque, o sea, mírame, soy toda una mamacita. Deja de hacer comentarios así. Porque tú no sabes cuánto le afecta a otras personas. Empática, por favor. Estaba hablando con mi mejor amigo a través de un papelito a la mitad de la clase. Ya sé que eso no se hace, pero en ese momento yo tenía que hacerlo ya que necesitaba desahogarme porque en el recreo me había pasado algo horrible y necesitaba hablarlo con alguien. Estaba tan molesta, pero tan molesta que en ese papelito yo decía cosas fuertes. Lizuras. Porque en serio necesitaba desahogarme. Ya, ese no es el problema. El problema viene acá. No sé qué pasó, pero el papelito se cayó al piso y el profesor justo se volteó y se dio cuenta de que el papelito se había caído en el piso. Entonces el profesor se dirige a recoger el papelito para que lea la conversación. Y mi mejor amigo no dejó que el profesor agarre el papelito. Ya que el papelito tenía toda nuestra conversación y tenía secretos míos. Pero igual el profesor agarró y le dijo dame el papel. Le pidió como cinco veces y mi mejor amigo se negó. Pero mi mejor amigo siempre dijo no, no te lo voy a dar porque ahí hay secretos muy fuertes. Dime, amigas. El profesor le pidió cinco veces más y lo amenazó con llevarlo a dirección. Entonces mi amigo se come el papel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.